13 es el una corpus de la media 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 miro caso de la guía un punto la red pero un segundo vamos pero no se cuesta el segundo pero a la mierda es haber vivido en el uno contra uno y nos ha metido por reijar suerte la hija contra el frasen fuera reijar contra reijar cuanta suerte no va a intentar contar la pentáquil el táctil el 25 no puta vida sabes el campo lo he matado o sea me quedan 400 de vida le quedan menos de un cuadradito de vida y le he matado solo con la e dándole el fuego ese que tira reinhardt el poder relojes 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 recogidas abajo estoy yo no hay todos por cierto no por nada ha hecho la base de esta tío de verdad no hay nada muerto me he matado solo con la e chaval que flipe los dos con el gordo los dos con el gordo es un super empanado no es abajo lo que hay pero no voy a ir para que me maten con la bomba guardado la gente hijo de puta tío ver cómo se hago yo de ahí en el caso que ya estamos con el romano y reaccionó pero la máquina stoppe si vamos a ver si me hubiese hecho caso de un estilo todos juntos para el mismo lado esto me hace minutos biográfico cuánto faltaba acá el 16 es el corto el 16 es el corto contó muchísimo sueño no sé si los lo he dicho tengo una pregunta atención pregunta hasta que el nivel separado de tener habilidades nuevas o sea mejoras nuevas o sea mejoras nuevas ¿erían nuevas o bien? otro 20 vale me acaba menos mal que me has entendido tú lo que quería decir joder que es el del caballo que es lógico joder tengo muchísimos sueños lo he dicho si me abre la boca que me cambie un tester pero de los grandes además no 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 eso eso que está dando vueltas que me hace a mí me va a dar miedo si vamos a coger joder podíamos haber tirado coge z y ven aquí vamos a coger pozo coge este pozo coge este pozo coge este pozo y dale a la z coge un turno y para allá coge z coge sí con la b con la o sea darle a la b que decías que era vaquear vale pues con la z zapear no la z no cura el goño apoyo pero ya te he metido vida pero si te he metido vida y el fin del aviso esto no me los puedes traer más a ti delineación delineación completada ha hecho de verdad macabro tío la virgen dile macabro que malo que eres cabrón si que flipo tío que hay que hacer por el norte tío estaba buscando seras por ahí por huerto que no sabe jugar al equipo 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 le gusta hacer todo solo cuando digo todo es todo así es está mucho solo en el baño sí la segunda acogida los colegios a un bloquear recogiendo cabeza nuclear recolección de cabezas nucleares completada preparando la siguiente entrega no 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 se está haciendo un porro no es una broma a muerte a muerte estoy esperando a que terminéis cabrones para 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 que me imitéis aqui no se oye pero está seguro de que quieres jugarlo nosotros claro te contará maquina claro si tío cuidado no si no, no me cuenta tío, te voy a descargar uff, se me encierran los ojicos que sueño, si, si, se me cierran los ojos se me cierran los ojos, José Miguel, me duele para que destruimos el de sus enemigos, sale un pavo y ven para que ellos me voy a la cama parece Gigi Gigi, Gigi de Agostino Gigi de Agostino mvp joder, lleva ya tres seguidas, ¿sabes? me agacho, el que no sabe jugar el que no sabe jugar el que no sabe jugar mira, 27 daño, curado el equipo, venga, me merezco bellos, ¿cuántas llevas? me merezco un peño ni es triste ehh, dármelo a mi cabrones, dármelo a mi no quiero que yo a los 15 ya a la tía, va y on fire lo más dice es que ha salido la ya pero a los 15 no, yo llevo 21 no tienes vida en la amiga, el que se es unidad en el logotipo que tengo al de ventina ya ya se que tiene el tren pero estará muy blanca tú también no te da el sol tú eres muy sienta bueno, me voy a la cama descansé en No puedo más, venga pichones, chao, chao Venga, hasta mañana, José Miguel, hasta mañana, chao, chao